Angie, entre tanto, desde diferentes sectores políticos cuestionaron que el anuncio del gobierno de cese el fuego con el ELN hubiera terminado en que el mismo grupo lo desmintiera. María Camila Arroba, ¿qué dicen desde la bancada de gobierno? Pues, Catalina, televidentes, es una de esas ocasiones en las que llueven los cuestionamientos al gobierno desde todos los sectores, incluso los afines, aseguran que hubo falla del gobierno que no tuvo en cuenta todos los factores sobre el ELN como este, que es una guerrilla profundamente dividida y fraccionada y que era deber del gobierno prever y evitar esta situación que estamos viendo y agregan también al cuestionamiento que ahora desde el gobierno están diciendo que cualquier anuncio relacionado con la guerrilla del ELN debe hacerse desde la mesa de negociación ya instalada y que precisamente el anuncio de cese lo hizo prácticamente de manera unilateral el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter y no la mesa en conjunto. Nos preocupa el mecanismo del anuncio sin concertación como lo anuncia el ELN, pero además que hubiera podido no haberse hecho también con los militares y antes de un anuncio de cese bilateral hay que demostrarle a los colombianos el buen comportamiento de precisamente todos los grupos alzados en armas que ingresen este proceso. Presidente Petro, es una falta de respeto con la ciudadanía haber ordenado un cese al fuego bilateral en consulto con la fuerza pública y hoy desmentido por el ELN el principal grupo guerrillero de Colombia usted debe ordenar hoy a nuestras fuerzas armadas ejercer control territorial Estas mentiras ponen en riesgo la vida de los colombianos deja además mucho que desear del grupo negociador y de la estrategia que está utilizando este gobierno para negociar con estos grupos criminales. Una gran falta sin duda alguna anunciable a los colombianos que hay cese al fuego bilateral y que no se ha concertado con quienes realmente están empuñando las armas lo concertaron con unas personas que están hace muchos años en Cuba desconectadas a la realidad nacional. No hay rigor en las afirmaciones hay improvisaciones hay deseos que se anuncian pero no están sustentados con documentos con compromisos explícitos rigurosos, serios que permiten hacerle seguimiento a lo que se anuncia. También piden al gobierno desde el Congreso de la República que no confunda el apoyo a la paz total como lo hacen sectores como la UL Alianza Verde y el Partido Liberal con lo que califican como una improvisación para sacar adelante a toda costa una bandera de gobierno. Es la información desde la sala de redacción María Camila Roa Noticias Caracol.